Por Infiel es el título de la nueva canción del artista vallenata Karen Lizarazo, quien llega al top para darnos detalles de este nuevo lanzamiento. Mira, Por Infiel es una canción escrita por el maestro Margeles. Es una canción que habla literal de una infidelidad hecha a través del celular. O sea, es el típico cacho virtual por el interno de Instagram, por WhatsApp, de lo que se ve todos los días. Pero no había una canción que pudiera liberar ese trauma, ese dolor o esa tusa. Esta canción es una canción diferentísima a todos los tipos de canciones que hablan de infidelidad o de dolor porque no es una canción triste. Es una canción alegre en donde tú le estás diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Ya sé la embarrada tan grande que me estás haciendo en ese bendito celular. Yo me voy de acá, me voy con mi parche de amigas porque te voté por Infiel. Y no quiero verte más. Y para mí ya no existes tú ni tu celular. Esta canción viene acompañada de un particular video que ya cuenta con más de 500 mil visitas en YouTube. Bueno, mira, este video me encantó. De hecho, es de los que más me han gustado los últimos videos que he hecho porque es un video muy particular porque es muy jocoso. Y yo no había hecho nunca un video jocoso, criollo de pueblo. Y también porque tiene la presencia y la actuación especial de Joaco Guillén, que es una persona muy querida y amada, queridísima en el folclor vallenato. Es una persona que el folclor ama, que le ha brindado él mucho al folclor porque fue el manager casi que de toda la vida de Diomedes Díaz. Y la canción habla de él porque a él le dura mucho la batería del celular porque tiene una batería especial que se llama la batería de Joaco Guillén. Entonces tú sabes que las personas cuando están metiendo su cacho, están haciendo infieles o están haciendo su embarrada, nunca se les descarga el celular. Es una cosa casi que mágica. No se les descarga nunca el celular porque como siempre tiene que estar en la juega, no pueden dejar que se apague. Entonces por eso él sale en el video como mostrando que la batería de la persona que está metiendo los cachos es como la batería de Joaco Guillén. El celular de Joaco Guillén. Entonces me encantó, lo hicimos en la ciudad de Valledupar, lo hicimos bajo la producción de Brian Cuadro con Making ID, que es una productora espectacular de Valledupar, pero que es lo mejor que hay por toda la región de la Guajira, del Cesar, de la Costa Caribe, Atlántico. Y bueno, estoy muy contenta porque de hecho el modelo que sale en el video no es ni siquiera modelo profesional. Mira, él hace domicilios, es una persona súper linda físicamente, o sea, quisimos darle la oportunidad a personas súper normales, así como yo, que simplemente queríamos llegar al rodaje del video, a poner lo mejor que tuviera nuestro corazón para el video, la mejor actitud, la mejor energía y a echarle todas las ganas para que este video quedara muy bien, tal cual quedó. Ya no existe tú ni tu celular, que te bote por infiel y me la paso. Colaboraciones con grandes artistas como Eddie Herrera y Guzzi hacen parte de la lista de canciones que ha lanzado Karen Lizarazo. Mira, ya, gracias a Dios, he tenido dos colaboraciones en mi carrera musical. La primera fue con Eddie Herrera, con una canción que se llama Ganas Locas Remix, que para mí es mi carta de presentación hasta el momento en mi carrera musical. Eddie Herrera me enseñó mucho como artista y creo que mucho más como persona, como caballero, como un hombre correcto, honesto y profesional. Su esposa también, creo que estas colaboraciones a mí me han dejado más amigos que colegas. O sea, colegas somos, pero igual para tener una amistad necesita uno el acercamiento y conocer y tenerle cariño a lo que se está haciendo con la persona. Y creo que me ha dejado muchos amigos como Guzzi también, con el que tuve una colaboración muy interesante que se llama En la boca, la canción. La escribimos los dos y ahora viene así, mejor dicho, en primicia y que la gente ya lo ha visto por ahí, pero no lo ha escuchado porque aún no ha salido. Pero ya en un par de mesecitos sale, que es una canción hermosa que se llama Mesero. Espectacular. Con mi comadre Franci de la música popular. Dice Mesero, tráigame una botella, que hoy me emborracho y me saco esta pena. Karen, quien también es conocida por sus seguidores como la patrona del Vallenato, nos cuenta algunos de sus próximos proyectos. Eh, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de anunciar en todos los medios de comunicación que tenemos el lanzamiento de nuestro primer disco. Son 10 canciones, es mi primer disco en toda mi vida. Eh, estamos sin miedo al éxito con este disco y sale con el favor de Dios a finales de mayo. Son 10 canciones, como te dije, en donde vienen incluidas unas que ya salieron y vienen 6 canciones nuevas más, en donde sé que la gente ya no va a estar condicionada a que yo le muestre una sola canción cada dos meses, sino que ya va a poder tener 10 opciones para decir, me gustaron las 10, me gustaron 5, me gustó una, me gustaron dos, no me gustó ninguna, pero al menos tienen muchas opciones para poderse enamorar de la música de Karen Lizaranas. Esto fue Karen Lizarasso en El Top. Para más información ingresa a eltopcolombia.com y visita nuestras redes sociales arroba eltop-co. Hey, ¿qué tal familia de Colombia y de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo acá en El Top? Yo soy Karen Lizarasso, me encanta este momentico con El Top porque ellos son lo más top que hay. Empezando porque están aquí en Primicia lanzando conmigo mi nueva canción que está top. Se llama Por Infiel, del Maestro Marqueles, en la voz de Karen Lizarasso. Váyanse a escucharla, está espectacular. Si usted está siendo víctima de una tusa, de un cacho, de una infidelidad, esta es la canción que usted tiene que dedicarle a esa persona y le dice, ¿sabe qué? Yo valgo más la pena que usted. Respete. Entonces váyanse a escucharla. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y en las redes sociales, como Karen Lizarasso, por ahí nos estamos viendo. Chao. 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 Gracias.